Día a día se siguen sumando más personas para participar en la próxima carrera ciclista y de atletismo a celebrarse el 21 de agosto en el marco de las festividades en honor a San Bartolomé Apóstol. Esta mañana la iniciativa ciudadana Vamos Techpan instaló un módulo de inscripción donde afortunadamente las personas llegaban de diferentes lugares a inscribirse con la ilusión de participar. En ese sentido, la señora Ireri Rebolledo, esposa del contador Luis Enrique Ruiz Antonio, invitó a todas las personas a sumarse a esta actividad que será 100% familiar. Bueno, nada más es el día de hoy hasta las 3 de la tarde. Posteriormente checaremos si ponemos otro día aquí o en otro punto puede ser a lo mejor los express que también están vendiendo boletos. Perfecto, y a partir de que se pusieron, ¿han tenido buena recepción? Sí, afortunadamente sí hemos vendido algunos boletos, han vendido la gente, se ha animado, están muy emocionados con la carrera, preguntan, ven ahorita que están las playeras, ven las tallas y todo, entonces sí, sí se han inscrito. Ok, obviamente para ustedes, hacen la mención, ¿van a buscar a lo mejor otros lugares entonces para instalar esta carpa? Sí, yo creo que sí, en estos días vamos a seguir haciendo la misma actividad porque sí ha funcionado, entonces la gente le gusta esto y a través de esto se motivan y ven a los demás que ya se están inscribiendo y dicen, bueno yo también quiero, entonces pasan y ya se inscriben, ya faltan pocos días para la carrera. Sí, oiga, pues es que aquí la música es bien guapachosa. Así es, se está inscribiendo, se acaba de inscribir a la carrera, platícanos. Vale, mire, acabo de ver ahí, vi el letrero, lógicamente la música me llamó la atención y el letrero y el color de las playeras que se van a aportar ese día de la carrera, que a ver ciclismo y caminata, entonces este, vale, pues vi que el boleto está re barato, muy barato y aparte la caminata nos va a servir como ejercicio, distracción. No importa los kilómetros que usted corra, el asunto es participar y entonces el 21 se va a hacer lo del atletismo, incluye el atletismo de varias, que es la carrera, la caminata y el ciclismo y aparte de eso, pues bueno, es el inicio para lo de la topa del toro, la tradicional de Tecpan, que se celebra San Bartolo Apóstol y la salida va a ser ahí en la capilla de San Bartolo, vale. Es la primera ocasión que participan. Es la primera ocasión que yo conozco aquí, que voy a participar y que voy a, ¿cómo se dice? Conocer el baile y lo que se va a hacer, estoy emocionada por ello. ¿Se viene a la fiesta entonces? Me invitaron, entonces yo vengo a ver qué onda. Muchas gracias. Para servirle y saludo y soy originaria de Tecpan, soy originaria de Tecpan, pero pues ando en otros rumbos, pero soy de aquí. La música en vivo y las personas que por ahí circulaban no evitaban preguntar por esta carrera y muchos de ellos se inscribían. Ese es el objetivo, señalaron los miembros de la iniciativa ciudadana Vamos Tecpan, que ahí estuvieron presentes. Con imágenes de Estervando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.